usted nunca jugó en europa y ni va a jugar en europa respete a la padula respetelo a la padula han hablado con su hermano de la padula y su hermano ha dicho que la padula quiere jugar por perú la padula tiene un hermano en italia que juega en la c en la de la padula quiere jugar el color azul 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 no pasa no pasa los que colores la bandera de italia ni sé qué color azul azul verde verde dice un periodista y su hermano lo ha convencido y ojo la padula y esto me fue una persona de muy crédito dice ha delegado un familiar para que se reúna con la gente de la federación y es más y quiere hacer los papeles de inmediato a solicitud del representante él quiere jugar por perú o sea su hermano ya lo convenció y él está convencido yo tampoco no sé quién es usted porque le falta el respeto a la padula